El son de la puntillita Se baila bien despacito En un solo ladrillito No te apures mi chiquita Puntillita, puntillita, puntillita Puntillita, puntillita, puntillita Bailando de aquí pa' allá Se goza mejor el sol Metiendo el cuerpo en calor Pero de seguro que se aprieta más Puntillita, puntillita Pero puntillita, mami, mira pa' huarachar Puntillita, puntillita Tremenda puntillita, mimi, para apretar Puntillita, puntillita Pero qué rico, qué rico, qué rico está Puntillita, 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 puntill ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!